Música ...noticias, porque la información no se detiene. Vea, y hablando de reacciones, hablando de protagonistas, el señor Salvador Quispe, uno de los principales protagonistas de lo que ocurre en el acontecer político nacional, voy a ser muy sincero, ellos, Pachacútic, siempre ha tenido una representación muy pequeña en la política, muy pequeña, y hay que ser honestos. Octubre del 2019, digan lo que digan, levantó al movimiento indígena. La gente se identificó, la gente aborreció la actitud de Jaime Nebot cuando los echó, y el movimiento indígena tuvo ese respaldo. Y hoy el movimiento tiene una responsabilidad que lamentablemente, lamentablemente, no está siendo bien ejecutada, perdónenme. No comparto el hecho de que, ¿por qué investigan a él, a mí, y no me investigan allá? Yo creo que sí, tienen razón, porque hay que investigar todo. Pero eso no es culpa de algún tipo de responsabilidad, en este caso, a la señora Yori. Pero bueno, Salvador Quispe tiene algunas impresiones, le da todo el apoyo a Yori, no está de acuerdo en muchas cosas. Él dice que hace una semana presentó un proyecto que busca bajar las tasas de interés y es lo que necesita el país. A criterio de Salvador, el señor presidente no quiere esta asamblea porque ellos quieren buscar que se apruebe un proyecto para bajar las tasas de interés del sistema bancario. Entonces, según Quispe, Lazo quiere eliminar esta asamblea. Van a seguir buscándole la quinta pata al gato, tienen un claro propósito. Están buscando no terminar con dos o tres o cuatro asambleístas, sino con toda la asamblea. Aquí ya vienen con el cuento de la muerte cruzada. Seguramente los banqueros estarán rogando a Dios para que eso se dé. Y también están que le ponen velitas porque quieren ver a Pachacútic y a la Conalle peleados. Según Salvador Quispe, eso es algo que no va a pasar. A ver, vamos con las declaraciones. Vamos con las declaraciones de Salvador Quispe, mis queridos amigos. Adelante. Aquí ya vienen con el cuento de la muerte cruzada. Porque algunos asambleístas pudieron, no digo que hayan, porque yo no veo documentación, no veo pruebas. Solo escucho el bla bla. Sin embargo, si es que algunos asambleístas habrían caído en corrupción, castíguenlo a ellos. ¿Por qué tienen que pedir la cabeza de toda la Asamblea Nacional? Es como que si en el gobierno un ministro hubiera caído en corrupción. ¿Acaso que porque un ministro ha caído en corrupción, tenemos que pedir la cabeza de todo el gobierno, incluido el presidente de la República? ¿Eso es correcto? Todos sabemos que no. Si en la Asamblea Nacional, algunos asambleístas han caído en corrupción, pidamos la cabeza de aquellos, pues, ¿por qué tienen que pedir la cabeza de la Asamblea Nacional? Esto da cuenta de que no están luchando contra la corrupción. ¿Quieren que se vaya a la Asamblea? ¿Y por qué quieren que se vaya a la Asamblea? Seguramente los banqueros estarán rogando a Dios que pronto se vaya a la Asamblea antes de que se apruebe esta ley para bajar las tasas de interés. Porque al momento de aprobar esta ley, obviamente... Bueno, ahí está lo que decía el señor Salvador Quispe y otra de las cosas que mencionaba dentro de su intervención era el tema este de que buscan, desean y quieren que exista una ruptura, una pelea, ¿no? Una pelea sobre la Conalle, una pelea de la Conalle con el movimiento indígena o con el partido político que es Pachacuti. Esa parte, por favor. Yo también creo que van a seguir. Van a seguir buscando la quinta pata del gato. Sí. Tienen una clara... Un claro propósito. Están buscando terminar, no con dos, tres, cuatro o diez asambleístas que pudieron haber caído en corrupción. No. Están buscando terminar con la Asamblea Nacional. No están luchando en contra de la corrupción. Porque si estuvieran luchando en contra de la corrupción, entonces hubieran puesto las denuncias de tal asambleísta donde corresponde. Si han venido a cumplir los mandados del Fondo Monetario Internacional, de los del CIADI, que le llevan al Ecuador a la fuerza, a espaldas del pueblo ecuatoriano, al CIADI. ¿Cuánto quisieran que se rompa Pachacuti con Aye? En eso andan. Andan poniendo todas las velitas y andan rogando a todos los santos aviros y por haber, para que se rompa la unidad con Aye Pachacuti. No lo van a lograr. Nosotros estamos, como siempre, juntos. La última reunión que tuvimos, anoche, anoche, Conalle, Pachacuti, autoridades. Esta unidad va a seguir creciendo. El Parlamento de los Pueblos. Esta unidad va a seguir creciendo. Bueno, ahí está, mis queridos amigos. Esa es la impresión y las palabras del señor Salvador Quispe. A ver, por acá veo un mensaje. Freddy Dután, el precio de no leer a los que no usamos el Super Chat. Dice, si pasamos de los mil likes, regalo una entrada. Pero como no me lees, dice acá, bueno, ya te leí. No leo, no porque no quiera, sino porque tengo que dar las noticias y porque no puedo pasar, imagínate, puedo pasar todo el día o todo el programa, no porque no lo quisiera hacer, me encantaría. Pero hay una audiencia que está esperando la información. Por eso yo tengo estos espacios donde saludo. Mateo, a Lalo, a Mili, al Observador. Por ahí veo a Ramiro, pero no puedo detenerme. Y está, pues, en la opción del Super Chat. Pero, mi querido amigo, muchísimas gracias por tu ofrecimiento. Así que tomémosle la palabra a Dután y pasemos de los mil likes para que regale otra entrada. Pero yo voy a regalar otra entrada. Así que pilas con eso, mis queridos amigos. Pilas con eso. Démosle like. ¡Suscríbete al canal!